Ella fue la leyenda de Exatlón México que fue invitada a la boda de Cristian Odal y Ángela Aguilar Una leyenda de Exatlón México acudió al evento más famoso del momento, la boda de Cristian Odal y Ángela Aguilar Vamos a ver de quién se trata Las redes sociales y todos los sitios dedicados a los espectáculos siguen compartiendo contenidos sobre la boda del momento Porque el pasado miércoles 24 de julio, Ángela Aguilar y Cristian Odal se casaron con la mira del ojo público encima La lista de los invitados famosos se revela poco a poco y hoy ya sabemos quién fue la leyenda de Exatlón México que estuvo en este evento La pareja de enamorados estuvo varias semanas siendo criticada por su noviazgo en todas las redes sociales Y de un momento a otro, la semana pasada comenzaron a filtrarse fotografías sobre su boda En la cual estuvieron como testigos Mark Anthony y Jomari Goizzo Incluso vimos cómo Pepa Aguilar caminó con su hija ante el altar Y pues bueno, vale la pena recordar que todo el contenido que ha salido en las redes sociales respecto a este momento Está siendo fuertemente criticado Los cibernautas consideran que lo que hicieron está mal Porque se preguntan sobre el verdadero motivo que los obligó a casarse en tan poco tiempo Mientras que hay fans que los apoyan para que sean felices juntos Así que, pues bueno, aquí fue la leyenda de Exatlón México que estuvo en la boda secreta de Ángela y Cristian Nodal Pues bueno, fue Romel Pacheco, a pesar de que dijeron ella en lugar de él fue la leyenda en el título Pero bueno, fue Romel Pacheco y estuvo con todos los invitados presentes en la hacienda San Gabriel de las Palmas ¿Cómo sabemos esto? Porque él mismo lo dijo a través de su cuenta oficial de Instagram Compartió una serie de fotografías Aquí vemos las fotos Romel Pacheco y Lailo Fa asistieron juntos a la boda de la pareja del momento Y podemos ver en el set de fotografías que revelaron escenas donde aparecen sus lugares designados Donde está con otros invitados y el mismo Cristian Nodal O donde Lailo Fa aparece con Ángela Aguilar Y algunas fotos donde la pareja se encuentra en el altar Vale la pena mencionar que en la caja de comentarios encontramos opiniones en las que se explica por haber acudido Romel Pacheco estuvo presente en la primera temporada de Exatlón México en TV Azteca en el 2017 Lo pudimos ver desempeñarse como capitán del equipo rojo y después de dar todo de sí durante los desafíos Solo llegó hasta el onceavo lugar porque fue eliminado Este fue uno de los famosos que tuvo que dejar el reality para después enfocarse en su carrera como atleta Después de su expulsión en Exatlón México El exdeportista decidió no volver a participar en el reality porque quería concentrarse en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Después de su salida de este evento inició una carrera dentro del mundo de la política en Mérida, Yucatán Y en el 2024 obtuvo el segundo lugar como candidato a las elecciones a la alcaldía de Mérida Así que pues bueno, Romel Pacheco, ex leyenda de Exatlón México Fue invitado y acudió a la boda de Cristian y Ángela Aguilar Pero bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy Recuerden que si quieren estar al pendiente de más información No olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima